Aunque tú no me quieras Ni siquiera mirar Tu recuerdo en mi alma Para siempre estará Aunque hayas olvidado Tus caricias de ayer Los besos que me has dado Por siempre guardaré Aunque nunca recuerde Las promesas del pasado Aquel amor sagrado Que fue mi salvación A pesar de tu olvido A pesar de tu ausencia Por encima de todo Por encima de todo Está mi amor Aunque nunca recuerdes Tus promesas de ayer Aunque tú no me quieras Te adoraré Aunque nunca recuerdes Tus promesas de ayer Aunque tú no me quieras Te adoraré Te adoraré Gracias por ver el video.